La población debe saber que el gobierno tiene el control de una gran cantidad de medios de comunicación a base de dinero y el trabajo de ello es desinformar. Ciertamente, en el día de ayer la Junta Central Electoral emitió una resolución donde deja desierta una alianza que había entre el Partido Revolucionario Social Demócrata, el Toro, y el Partido Revolucionario Moderno solamente en el aspecto congresual. Es decir, había un acuerdo donde Juan Ignacio España iba a aparecer en la boleta del Partido Revolucionario Social Demócrata y en la del PRM. Por asunto de alta política y porque se entendía que no era conveniente para los intereses del PRM y para la misma candidatura de Juan Ignacio, el candidato y el partido desistieron de ese acuerdo. Y ayer la Junta Central Electoral emite una resolución donde deja sin efecto ese acuerdo. Y ahí hago un paréntesis, lo que significa que Juan Ignacio España sigue siendo el candidato del PRM a la senaduría de la provincia de España y del Frente Amplio. El 15 de mayo hay tres elecciones. La elección presidencial, donde nuestro candidato Luis Abinader será favorecido por la mayoría y se convertirá en el próximo presidente de la República. En el aspecto congresual, el Partido Revolucionario Moderno lleva a Juan Ignacio España como senador y a nuestros candidatos a diputados, Víctor Lula Azucé, José Miguel Ferreira, Emanuel Bautista, Ofelia Pérez y la compañera Oveli de San Vítor. Son los cinco candidatos del PRM. El Partido Reformista Social Cristiano lleva una boleta con un candidato a senador y cinco candidatos y candidatas a diputados. Es decir, y para que la población se edifique, en el caso de la provincia Espaillat, el Partido Reformista Social Cristiano, el PRM, llevamos en conjunto a Luis Abinader como candidato. En el caso del municipio de Moca, llevamos en conjunto al próximo alcalde de Moca, el doctor Ángel López. Pero con relación a la senaduría, el Partido Reformista lleva a un candidato a senador y el PRM lleva a Juan Ignacio como candidato a senador. No es una cosa de extrañar porque por la complejidad de este proceso, donde un mismo día hay tres niveles de elecciones, la ley permite que hayan acuerdos nacionales con el candidato presidencial. Y en los diferentes municipios pueden haber acuerdos municipales y en el aspecto congresual también, porque son tres elecciones y tres boletas diferentes.